Waaaaaa No me digas que te han enterado Por un visto iré corta en el lado ¿El lado? Ah el lado Ahora miren que no tío No estoy preparado He 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 Que asco de vida tío Voy al punto con la corta y me pusieron la rampa Me gustan muy corta me pongo de la gran caja No no ponte tu y la corta también Yo ahora usé la funda la rampa Pues nada tío entonces no voy al medio Una piña, dos piñas, me la han pegado, me la han pegado en el pecho Me la han pegado en el pecho Ay, que mal lo he hecho, tío Arriba, arriba, abajo derecha, abajo derecha Arriba, arriba y abajo derecha Arriba, arriba y abajo derecha, una bala a los dos Oh, shit Vale, ya llevo la base Pusea, pusea, pusea No puedo asomar, tío, me he comido una piña que flipas, tío Vale, he sueltado a peña encima No, puente, pusea derecha en los barriles Pusea derecha barriles de puente Ah, están puseando dos abajo, dos abajo derecha, dos abajo derecha Cuidado el respawn de derecha Debajo tuya, que no nos lo cambien, eh Vale, lo han cambiado, tío Yo estoy al final Yo supongo que está ahí Una he pusea al final por la casa, creo Por la casa dentro Vale, puse a la derecha Le van dos, hay dos por ahí, Jorge Al fondo Punto caliente asegurado Si salen, salen por la casa, eh Está en casa arriba, tú, en la jalera Tira cuatro en medio Madre mía, te uso algo de bunker, yo Punto caliente en marcha Puta, tío Ah, viene al fondo Mirando la roca La roca, la roca Un tiro al fondo Le tiro a la piña, tiro piña a la roca Estoy con los cojones aquí atrás Faltan dos vivos, eh Estoy haciendo pasos por aquí Ah, lo de los pasos no te fíes Cuidado el serpiente, aquí mía Estoy mirando yo, muerto, muerto el serpiente de ese Tengo la izquierda Sí, sí, lo tengo yo Yo tengo que no le vengan por derecha al Pablo Yo tengo la derecha, derecha del todo Cuidado, meto, que me van a venir por acá Por atrás y derecha del todo Ah, estaba atrás campeado el Pau Me quedo en el siguiente yo Madre mía, un tiro todos Salimos bien, ¿no? Me voy a quedar en derecha yo esperándoles, eh Ok, tiro piña a mid Yo voy a riar de nuestra pasadera Nadie por derecha, van todos en medio No pueden ir por debajo de izquierda, eso, eh Una bala medio, tío Muerto medio He salido mal Pero este es jugoso Suciate, 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 suciate Llego respawn, suciate Uy, uy, no puedo hacer otra cosa Una izquierda, en el headgrit del bidón Dejen que mirar atrás el túnel, eh Estoy en el túnel, estoy en el túnel Entra el otro Una bala, una bala, una bala, chicos Apoyan en punto la bala Tiro medio, el rigging Están en el tanque verde, eh Están en el tanque verde Están en el tanque... Otro arriba, arriba ahora Arriba Muerto Aguantar, aguantar Puente, 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 puente Pega Aguantar, aguantar, aguantar Lo vas con peña Uno muerto, pero está pushando Otro por abajo, eh Otro por abajo derecha Mirad la ruina abajo derecha Hay uno en medio derecha Mata, abajo derecha uno Uno en frente, en frente Muerto ¿Tenéis el medio? Sí, 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 lo tengo ahí Hay que pirarse Vete Pachowski si quieres Voy Cuidado el medio, van a ir en el medio Seguro Voy para la derecha Yo No, medio, sí Están en el punto Derecha, pushada Ya Pushada, risking Está arriba, está arriba, a izquierda Está arriba, a izquierda Está arriba, a izquierda Tiro piña Está tocando túnel uno Ahí, en la metralladora, tío En la metralladora Por abajo, muerto Por abajo, muerto Uno, risking Doble Otro abajo, abajo Está dentro, está dentro Está dentro del punto Está dentro del punto Un tiro, eh Joder, bolas Metralladora, muerto En la escalera, escalera uno No, me mata, tío Voy por abajo, voy por abajo No tengo antipiña por eso Bromas, arriba Mata, arriba Este, vete, vete, vete Yo ¿Todo con piñidos allí? Muerto, muerto Estoy yo detrás Otro abajo, tú Puseo, puseo Puseo Me sale en bunkers Tengo todas las rachas Tengo avión y cohetes Arriba, derecha, vino Arriba, derecha, vino Y medio, y medio, y medio Este por abajo Abajo, derecha, abajo, derecha Abajo, derecha Abajo, derecha Muerto, abajo, muerto, abajo Abajo, arriba, izquierda Arriba, izquierda Arriba, derecha, también Puta, piña, me cago en Dios Muerto, dos, en medio Joder, otra piña, tío Me cago en Dios Arriba, derecha, chicos Buenas, vamos Arriba, derecha, puente, puente Puente, 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 arriba ¿Has matado el puente? Una derecha Sí, sí, he matado dos derechas Joder, tío, es de izquierda A ver te voy a rachas Ahora apareció 20 Y ese yo he muerto 55 Van a pushar la torreta, eh Sí, 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 no, no puse a la izquierda Han push, dos puente, dos puente Mato a uno Le entro, uno arriba Y él su pasea de medio Casa metralleta, casa metralleta Arriba, derecha, uno Paz, muerto Pida, mete más para atrás, eh, yo creo Han que desciente No va a la derecha Wiler, loco, tío Están arriba dos Los pushando el Snake Pushando Snake dos Otro más Dos, dos Uno se vuela por la roca de derecha Y otro arriba Salgo Dunker, yo Debe ir por detrás, tío Para seguir por Dunker Ven de izquierda Derecha, Snake, 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 Snake Snake, un tiro, Snake, un tiro Coger a la derecha Voy a coger la casa Voy a coger la casa Tira una metralladora Cuarto Arriba, izquierda Se está quemando Arriba, arriba del Snake, arriba del Snake Cuarto Uno, uno abajo de la casa, abajo de la casa One shot abajo de la casa Se sale para la derecha, eh Guau Una bala Os nacen detrás Os nacen detrás Dos Menis, defiendan el punto caliente Corto Tiro en medio Otro, un tiro cerca Un tiro debajo Ah, basta, otro yo Me ha quedado en el siguiente Un punto caliente en poder del enemigo Más chicas, si podéis Si podéis, si podéis Han tirado Bueno, venid los dos que hemos matado, eh, Pablo Punto caliente en poder del enemigo Joder, tío Tiro el túnel, yo Yo tengo túnel Vale, vale Tiro mi izquierda alto Encima tú ya ríos Uno adentro Corto Yo tengo túnel Yo tengo arriba Marta izquierda Uno medio Una arriba y su pase de la otra A ver su pase de la uno Me tiran piña, eh Me escondo, me escondo Porque me la como Con que mires abajo me lleva Arriba, muerto Ya han pillado medio Van a ir por medio Me viene por izquierda, izquierda, izquierda abajo Izquierda abajo ya Saca la, saca la Va para arriba, izquierda El de mí va para arriba, izquierda Estoy contigo, estoy contigo No te asomes Te tengo enfrente Te tengo enfrente Arriba, arriba, izquierda Arriba, izquierda, chicos Tengo arriba, tengo arriba Uno por enfrente Paloskis Abajo, abajo Un tiro enfrente Nice Siguiente, siguiente, siguiente Tocadísimo, tocadísimo Hostia O sea, un tiro yo Está apuntando todavía Hay dos más en vida en ese, eh Tengo el avión, tengo el avión Tira derecha Tira derecha Muerto, lo he matado Me voy a tirar todavía Me giro Me falda uno ya Tira arriba de su casa, chavales Tira arriba de su casa Tieneo Vale, estoy aquí Tengo el túnel Túnel, túnel uno Túnel, 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 túnel Tiene un shot Estos chequeando medio Te miro ahí arriba Tiro piñal, tiro piñal Mirate la espalda Mirate la espalda El de la casa Yo tengo arriba Me viene uno Tío, por el otro lado, tío Se mete la casa arriba, chavales Casa arriba del RISKIN No lo veo, tío No se ha asomado He salido en medio arriba yo Por el fondo viene, muerto Arriba Arriba está quemando Qué bueno soy Soy buenísimo, tío Medio He soltado a piña, creo Cuidado Van a asomarse por medio, eh Atrás, tío No tenés eso Por favor, que no había nadie arriba Salió yo al fondo De izquierda Por lo menos venía arriba Guaje de ella, ¿sabes? Vamos a la siguiente Ya Ahora ha tirado el avión en medio, ¿vale? A ver si se pone chulo Atrás, atrás, atrás O sea, apunta arriba Está apuntándote arriba Con este, ¿eh? Espalda, sí Joder, tío Bueno, bueno Otro más ¿Dónde? Arriba, arriba Estoy con el anterior Está en el Geli de medio Está arriba Me folla el anterior Aprovechad, aprovechad Que solo tiene que haber uno Está arriba, tío Está en el palco Me mata ¿Qué haces eso que me, tú? Lo tiro, lo tiro Se deja tocados, eh Lo he tirado Y estoy muerto Me sonaba la mierda, ¿sabes? Pero que has tirado, tío Derecha abajo, uno Muerto, derecha, puche abajo Una bala derecha abajo Pucheando, chavales Uno arriba Otro arriba La ruina de derecha Ruina de derecha Ruina de derecha Anda hacia el final Anda hacia el final El último ruina de derecha ¿Un tiro derecho? ¿O sea? Lo tengo a pan por mid Lo tengo arriba Mira ya abajo No, no, lo tengo yo Lo tengo yo Lo tengo yo Hay que mirar arriba Arriba tomas el risco No, pues hay muchos Que quedan 20 Muerto, muerto Muerto Una abajo, abajo derecha Abajo derecha Terrusia Cuarta por derecha De barro De barro Hemos nacido un túnel Si han nacido bien ellos Van hasta el final De la roca Como siempre Sí, roca, roca, roca Roca Muerto, una arriba Un arriba tuyo Pavlovskis Ah, vale Aquí no te han visto, creo Tengo uno buscándome aquí en la izquierda Tengo que tener uno aquí en la izquierda Está arriba, está arriba Queda otro, queda otro No, 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 el otro lo he matado yo Seguro que no hay nadie más atrás Sí, 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 seguro Hay una entrada con un fuego Hay quien me izquierda, me izquierda Me izquierda, me izquierda En el final Arriba, arriba, arriba Muerto, muerto Dentro, dentro uno Dentro uno, dentro uno Está esquineado el Riskin Esquera, 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 esquera Esquera, esquera, esquera Salgo, largo, largo Salgo bien, salgo bien Salgo bien, salgo bien Con una bala, con una bala El otro es la ventana Ahí era el siguiente Ah, bueno, está bien Tengo todas las rachas, eh Tengo todas las rachas A ver, pues vamos juntitos por medio Muerto, siguiente Punto yo el último Puede ser que me nazcan hasta atrás ahora, eh Tiro el mortero al punto, eh Tiro el mortero al punto Cuidado que se van a meter en ruinas, eh Seguro Mira, más nada hacia atrás Más nada hacia atrás Más nada hacia atrás Hola, hola, hola Qué poco de agua Qué coño Tienen más rachas Tengo la bomba, espérate Una abajo, una abajo del punto Tiro la bomba, eh, la tiro ya Tiro adentro una bala Eh, uno de ruinas y dos mirando al medio Uno túnel, meto Uno túnel Ah, no lo he matado Está en la ruina, el pavo Muerto Muerto túnel Los demás están delante Les estoy ganando atrás, les estoy ganando atrás Vengo atrás, eh Vengo atrás Torreta para la gente Torreta, torreta al último Torreta, torreta, sale para afuera A la izquierda, a la izquierda Bueno Dale, 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 dale Good job Madre mía Qué bueno soy, tío Les fui yo, los que les he pegado Qué bueno eres Díselo, papi, Lu Díselo, papi Díselo, papi El rey de la corta, Lu Que el rey Otro vídeo tenemos ya, venga Vamos, os manda Nos vamos a la tarde hoy Tonto eres, pachos